Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien, que estés afrontando el presente con una actitud proactiva, con una actitud resiliente. Y si eres una persona de fe, deseo de todo corazón que nunca te falte la misma. Te quiero dar la bienvenida a este canal donde paulatinamente vas a poder encontrar videos acerca de viajes, acerca de turismo, acerca de estudiar y vivir en el extranjero, multiculturalidad, así como también de desarrollo personal. Mi nombre es Franklin Camposano, soy orgullosamente ecuatoriano, pertenezco a la generación de los millennials, es decir, aquellos que hemos nacido entre el año de 1981 y el año de 1996 y provengo de una familia de clase social media-baja, aquella que nunca le faltó un pan sobre la mesa, pero que tampoco le sobraban los recursos. Desde el año 2014 hasta el año 2020, a través de becas académicas, he tenido la oportunidad de estudiar en tres universidades diferentes, en tres ciudades diferentes, en dos países diferentes, Italia y España. Así que el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para contarte cinco razones por las cuales toda persona debería darse o crearse la oportunidad de estudiar y vivir en el extranjero. Así que sin más que mencionarte en este momento, te invito para que te quedes hasta el final. ¡Ya nos vemos! Antes de entrar en materia con este vídeo, quiero referirte dos puntos importantes que hay que mencionarlos. La primera es, sí, COVID-19, ¿cómo está la situación? ¿Eso no es un buen momento para ir a Europa o no? Y la verdad es que sigue siendo un muy buen momento. Y te lo voy a decir por qué. La verdad es que yo no tengo ni la más remota idea, ni siquiera puedo dimensionar cómo se dio y cuánto se sufrió el tema del COVID-19 en nuestros países de Latinoamérica. Porque independientemente de que España haya sido uno de los países que la prensa y que se ha mencionado que tiene casos positivos de coronavirus, de los más altos, no se puede comparar. Es que hay una realidad totalmente diferente. Y yo he perdido familiares, gente cercana, pero es que simplemente no lo puedo dimensionar porque he estado en una realidad totalmente diferente. Así que aún sigue siendo un muy buen motivo o una muy buena oportunidad estudiar y viajar a Europa. La segunda razón que te voy a decir, y esto es un poco más personal, es que cuando llegué acá, por mi tercera vez, tenía un pensamiento totalmente diferente hasta finales del 2019 e inicios del 2020. Dentro de esos pensamientos que he ido cambiando, tiene que ver también el tema de la educación tradicional, que es algo que el día de hoy simplemente no los voy a tocar, pero que probablemente me vas a escuchar hablar en unos próximos vídeos. Así que las razones que te voy a mencionar el día de hoy son extra académicas. Y para mí ahí es donde está la magia, ahí es donde está el valor agregado y que muchas veces ni siquiera le imaginamos. La primera razón es... Sí, que vas a poder viajar. Es la más obvia. Es que estudiar es una de las excusas perfectas o de las mejores que hay para tener la oportunidad para poder viajar. Y lo que pasa es que cuando tú viajas tu cabeza empieza a romper paradigmas. No importa si incluso te vas de tu país a un país vecino, como por ejemplo de Ecuador a Colombia. El simple hecho de que te movilices a un país diferente al tuyo, te vas a dar cuenta, sí, de que vas a encontrar gente con un pensamiento diferente al tuyo, con una forma de creer probablemente diferente al tuyo, aunque incluso hablen el mismo idioma. ¿Sí? Ahora, qué es lo que pasa cuando tú viajas a Europa sin importar al país que vayas mientras que esté dentro de lo que le denominan el área Schengen y donde constan 26 países, basta con que tenga el acceso o el visado de estudio en uno de estos países y vas también a poder movilizarte a estos otros países donde hablamos donde se encuentran Alemania, Países Bajos, vas a poder encontrar Francia, Portugal, República Checa, etcétera, 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 realmente en su momento, la primera vez me dio miedo, no sabía si confiar porque no conocía a alguien que lo había hecho, alguien de confianza, pero realmente es posible. Así que si tienes la oportunidad de venir a Europa, utiliza esta excusa por estudio y date la oportunidad de romper más paradigmas en tu cabeza viajando. Y la segunda razón es... Sí, tu círculo social y tu círculo profesional seguramente se expandirá y no conozco cómo será estudiar o cómo sería estudiar en otros continentes diferente al de Europa, pero de manera general y sobre todo si viajas solo, si vas a estudiar solo, lo peor que te va a pasar es que tengas la oportunidad de conocer a gente que tal vez en tu país nunca hubieras tenido la posibilidad de encontrarles. Gente que a la final al comienzo será algo social, pero a posteriori nunca se sabe lo que pueda pasar y tal vez pudieras crear alguna relación profesional. Te voy a contar el caso de Europa. Dentro de Europa, las universidades públicas y las universidades más internacionales cuentan con el apoyo de una organización de jóvenes sin fines de lucro que se llama Erasmus Student Network. Esta organización de jóvenes se encarga de organizar actividades para todos los estudiantes internacionales y ¿sabes cuál es la magia que hay ahí? Es que al ser todos estudiantes internacionales, todos o la gran mayoría tienen interés de conocer de tu cultura o de otras culturas, así que todos tienen el chip muy abierto para conocer, así que no creas que porque vienes de un país que tal vez no es muy conocido nadie te va a preguntar nada, por el contrario, porque lo que dirás causará sorpresa probablemente. Lo malo es que normalmente la edad de las actividades que son organizadas por esta organización, valga la redundancia, son entre 21 y 24 años. Entonces tal vez ahora me preguntes ¿qué pasa si tengo 25, 26, 27, 28 años, 30 años? Es normal que tengas otros intereses, pero siempre es un buen comienzo, porque alguien que conoces ahí de pronto tiene un amigo o una amiga o un conocido o un conocido y ese conocido tiene a otro conocido y así tal vez vas a poder llegar a personas que tengan tu mismo interés. Así que apaláncate en esta opción 2, porque tu círculo social, tu círculo profesional seguramente se va a expandir. Número 3, y la razón número 3 es... Sí, seguramente vas a tener tu oportunidad para mejorar tu inglés. Y ahora no necesariamente tienes que estar en un país anglosajón para que puedas hacerlo. Si vienes a Europa, incluso si vienes a España, vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y eso debido a que hay muchos estudiantes internacionales, especialmente en los países nórdicos, que tienen como su país soñado, su destino, España. Esto debido al buen clima, que la gente es más simpática, que la cultura española también es interesante para ellos. Entonces te la voy a poner fácil. Si sientas en una sala a estudiantes de Canadá, Australia, China, Corea del Sur, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Austria, Sudáfrica, etcétera, etcétera, te pregunto, o la pregunta del millón es, ¿qué idioma crees que van a hablar? Sencillo, inglés. Así que sácale provecho a esta oportunidad y mejora tu inglés con ellos, con los estudiantes internacionales. Y la razón número cuatro es, sí, es que vas a volverte más responsable y te vas a volver más independiente si ya has sido independiente en tu país de origen. Y te lo voy a poner fácil, ¿por qué? Porque nadie te va a cocinar, nadie va a comprar la comida de la semana o de las dos semanas o del mes para ti. Nadie te va a poner el desayuno en la mesa. Vas a tener que aprender y a lidiar con presupuestos de costo de vida. ¿Cuánto te cuesta el hospedaje? ¿Cuánto te cuesta la comida? ¿Cuánto te cuesta el transporte? ¿Cuánto te cuesta o cuánto debes abonar para actividades sociales o actividades deportivas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez cuando lo manejas contigo mismo no te das cuenta, pero sí puedo mencionar, así que si Jorge me estás viendo en este momento, es que por ejemplo tengo el caso de Jorge, un primo mío, que cuando tuvo la oportunidad de estar acá en España también estudiando una maestría, cuando lo vi, el cambio era evidente. No lo podía reconocer y me di cuenta de cuánto había madurado. Y esto es justamente por este punto 4. Razón número 5. ¿Qué es? Sí, vas a poder redescubrirte y poderte dar cuenta de que hay un mundo diferente, diferente al que estaba en tu cabeza por muchos años. Y es que salir a un país diferente, ¿sí? Te va a dar la oportunidad de descubrir que hay un estilo de vida diferente al cual o con el cual tú has crecido. Porque de pronto el sistema de salud es mejor. Porque de pronto las áreas verdes son mejor, son más diversas. Porque de pronto el sistema de transporte público es más eficiente. Porque de pronto vas por la calle y puedes ver 40, 45, 50 kilómetros de ciclovías. Y ves gente, por ejemplo, en un país como Países Bajos, entre comillas, Holanda, donde gente va con corbata, va con un traje y se dirige al trabajo. Que en nuestros países, por nuestros paradigmas diríamos, oh, va al trabajo de esa forma, viene en bicicleta o algo por el estilo. Sin embargo, cuando viajas, como ya te dije antes, te ayuda a romper esos paradigmas. Vas a tener tiempo para ti mismo. Vas a poder redescubrirte. Realmente te invito a que no te quedes encerrado dentro de cuatro paredes en un salón y que salgas a descubrir nuevas culturas. Que salgas y ayudes a tu pensamiento a ser más diverso, a ser más respetuoso con otras formas de pensar. Así que aprovecha este estadía para eso. Apalancémonos un poco dentro de lo que dice Albert Einstein en su pensamiento que es La gente que abre su cabeza a nuevas ideas, jamás regresa a su estado anterior. Y hay otro pensamiento también que dice lo siguiente Dale a una persona poder y dinero y descubrirás quién realmente es. Y yo lo diría para los jóvenes, dale a un joven tiempo y dinero y vas a descubrir quién realmente es. Hemos llegado ya a la parte final de este video y te quiero dar las gracias de todo corazón por haberte quedado hasta este punto. Tal vez, si este video no es para ti porque tu intención no es estudiar y vivir en el extranjero, te invito a que lo compartas con tus primos, tus primas, amigos o amigas, algún conocido o algún conocida que sí realmente le interesa. Así que te invito también a que le des like a este video, a que te puedas suscribir si crees que te haya dado información de valor. Así que sin más que mencionar en este momento, te doy las gracias nuevamente. Quiero compartirte un pensamiento para que lo tengas en tu cabeza siempre. Si lo quieres, lo intentas. Si lo intentas, empiezas a creerlo. Y para el que cree, todo es posible. Nos vemos en una próxima. Gracias por quedarte aquí. Chao, 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 chao.